¡Está listo! ¡Mibondero! ¡A mí escucha, güey! ¡Ea rojo es tu pobo! ¡Enrique Rosy! ¡Oh! ¡La luta continúa! ¡Ele cajibaldi! ¡Bókele a toto! ¡Está en la lucha lopa! ¡Ula y barabarie! ¡Curruque murimá, güey pico, tuahue! ¡Ula y barabarie! ¡Curruque murimá, güey pico, tuahue! ¡Ula, ula, ula, ula! ¡Ula uke murimá, güey pico, tuahue! ¡Ula, ula, ula, ula! ¡Ula uke murimá, güey pico, tuahue! ¡Mia no mtela! ¡Mia no mwana! ¡Mia no mtela! ¡Mia no takwani! ¡Mia no mwana! ¡Mia no kire kechani! ¡Mimikino mwana! ¡Mia no kire kechani! ¡Mia no mwana! Ayó, ayó, amala poca angreira, guala malela Ayó, ayó, amala poca angreira, guala malela Ah, la sala ya le mamula con canguire ni yerek k épole tomber envelope y s به tuidamente OSHBO Cómoлан Cómo Cómo Ularibarabarie, uruke murimahue pico tuahue Uruke murimahue pico tuahue Asi te anugale pa anoyala Wewe Wewe Anotuna batala Wibonero Anoyala Parama Anotuna batala Fumanji Tojin wewe Anoyala Tapa Tapa Anotuna batala En te bancala Abuso Desconscienza Abuso Desconscienza Que no minolo maqueo Que no muero y muereque Fica feo Ularibarabarie, uruke murimahue pico tuahue Ularibarabarie, uruke murimahue pico tuahue Ularibarabarie, uruke murimahue pico tuahue Ularibarabam Ularibarabam Tapa 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 Ts никаких Ularibarabam Tapa 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 con fianza o pide está cuyari stala tobes da cuyari a gabon